Sin duda alguna la Casa de los Famosos ha sido uno de los realities más vistos por la televisión colombiana. En este momento se encuentra en un momento bastante polémico porque los cuatro papillentes están en placa de nominación y todo esto porque supuestamente el público es quien los ha nominado. Muchos colombianos están diciendo que por fin ganó la educación y perdió la vulgaridad y la grosería ya que dicen que estos cuatro papillentes han tenido comportamientos bastante agresivos en contra de los galácticos y que llegó el momento de que Colombia entienda que ya no quieren ver este tipo de personas en realities. Parece que mucha gente no ha entendido de qué se trata un reality. Por otro lado hay quienes dicen que esto lo están manipulando producción a su conveniencia y que están poniendo a los papilla en este punto solamente para tener contentos supuestamente a los televidentes que se están quejando constantemente de estos comportamientos ya que dicen que este no es un programa para que lo vean niños, que es un programa para educar. Deberían de ser cosas más interesantes. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!